Johnny, asesino de prostituta, Johnny, el tipo está... Johnny, asesino de prostituta, Johnny, se rasca y después las mata Johnny, asesino de prostituta, Johnny, el tipo está... Johnny, asesino de prostituta, Johnny, se rasca y después las mata Johnny era muy malo, con cara de villano, de plano me acuerdo le decían al gusano Iba por la acera, en busca de una cuera, una se decide y enciende en la hierba Del amor, Johnny, no hay dolor, cuando Johnny la exige que... Hola, sí, mejor, ay, carambola, me píjame una... Ay, carambola, me píjame una... Ay, carambola, me píjame una... Johnny la comodina y se va, y no ella sola le dice, tiro más y más Johnny la prepara pa' poderla asesinar Johnny, asesino de prostituta, Johnny, el tipo está... Johnny, asesino de prostituta, Johnny, se rasca y después las mata Chugardick, 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 Chugardick está aquí Yo me levanto en la mañana, me pido, me pido, me cambio pantalón y bien ancho por lo... Y combinando mis zapatos, la camisa, la ID, con la gorra o sin la gorra yo soy Chugardick Chugardick, 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 tú has dicho papá No hable tanta shit, te ganas de vomitarlo, no es mi vida El cuerpo que pasó se ve mal, es que a ti ni los moquitos se te pueden pegar Y que lo que tú crees que eres un Chugardick Pingo la duda que dicen las mujeres de aquí, fuera ardizo, no lo creo, no sé estar Yo te grite Chugardick y las mujeres aria Es Chugardick, Chugardick a cada hora Chugardick, Chugardick por la tarde Chugardick, Chugardick, Chugardick por la noche Chugardick, Chugardick está aquí Arrón, pídelo, pídelo, arrón, grano largo Arrón, pídelo, pídelo, arrón, el grano largo Voy a pelear Con todo aquel ser humano David En el que hace es David DJ que está a la venta El Only Ray dice así China, Brazil, India, Spain, Thailand, USA, USSR, Japan Round 1, fight, panic, boom Chugardick Choruken Es peleado contra 100, no quiero con más 90 Y es por decisión y mi lengua se caliente Eh, eh, es peleado contra 100, no quiero con más 90 Y es por decisión y mi lengua se calienta He peleado contra 100 y no quedo como a 90 10 por decisión y mi lengua se calienta Falla, falla, hay quien la izquierda y derecha Al piso tú te caes y te cuento como 50, te caíste Me vuelvo a venir en frío, te quedas 8 de abril Tercero, soy el primero, te caíste Me vuelvo a venir en frío, te quedas 8 de abril Tercero, soy el primero Primero saca los nuevos, primero en octopiar No pide que pide arroz, que llegó el Oliray Arroz, pídelo, pídelo Arroz, pídelo, pídelo Arroz, pídelo, pídelo Arroz, pídelo, pídelo Y ya llegó el Oliray sin las armas Le miro a la gente que lo coja con calma Porque Puerto Rico, cría mala fama Y eso no, 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 no Como lo digo, como lo pienso, rápidamente lo escribo Y cuando lo escribo, la gente se lo pide Oliray Siempre vicky juega como te vengo a explicar Si te mueves cuando lo digo, quieto, basta Falla, ridículo, quiero